¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de DN Noticias, siempre por la señal de Tech Televisión en digital. Recuerde que siempre nos puede seguir a través de las redes sociales, buscándonos en Facebook como Producciones Tech y también como Digital Noticias. Antes de empezar el programa del día de hoy, queremos enviar un saludo muy especial para Tino Gabriel Esquivel en Santiago de Chile. El día de hoy es su cumpleaños y desde aquí le enviamos las mejores vibras, los mejores saludos y esperamos que haya tenido un bonito día. Ahora sí, empezamos con el desarrollo de las informaciones y el jefe de la División Policial de Huacho dio a conocer el caso de la joven que fue detenida al encontrarle algunas respuestas en el último examen de admisión en la Universidad José Focino Sánchez Carrión. Veamos. No, de inmediato se le comunica a la Fiscalía de Familia, se le pone a disposición del Ministerio Público para que ellos ya puedan dar inicio a las investigaciones porque al ser menor de edad necesitan de inmediato la comunicación, tanto al fiscal de familia como a los padres. ¿Ella está indicando a una persona que le había dado? Sí, ella se indica a una persona que le dio el celular y que ahí iban a estar las respuestas. Entonces, esta persona se le fue a buscar inclusive ese mismo día, no se le encontró, han pasado unos días y hasta ahora sigue pendiente su búsqueda. Ya no hay flagrancia en este momento, pero en todo caso estamos a esperas de que llegue la carpeta fiscal con la notificación de este individuo o en su defecto la disposición judicial para su detención. Exactamente, ¿qué es lo que manifiesta ella en su declaración? Ella indica que fue convocada, que fue citada por una persona a la cual le entregó un celular y le dijo que ahí iban a estar las respuestas. Y que ella se fije y se presenta al examen y que ahí iban a estar las respuestas. A la hora que se le interviene, más de la mitad de las respuestas que había para hacer el examen, un aproximado de 34 de 50 eran correctas a las respuestas dadas en el examen. Por ese motivo se suspende el examen porque ya había un medio probatorio de que efectivamente la prueba estaba fuera, había salido y ha sido reprogramada para este domingo. ¿La persona a la que ella se indica tiene relación laboral con la universidad? Sí, están haciendo las investigaciones, parece que sí, es una persona que trabaja en la universidad. Y vamos a ver, pues, según vean la parte policial, ya no se avanza más cuando se comunica al fiscal, ¿no? El fiscal tiene que hacer su carpeta fiscal, remitirla a la policía, y posteriormente ya se realizan las actuaciones que indica el Ministerio Público. En eso estamos en el momento... ¿Ella no es de la zona? ¿Es de otro lugar? No, de Lima. ¿Es de Lima? De Lima sí, a dar el examen, pero justamente le sucede ese caso. ¿Ha indicado que ella pagó algo para que le dieran ese beneficio? En la parte policial, no. En la formación policial solo se procede a la intervención y a la retención de la menor, y es puesta a disposición, pues, del Ministerio Público. Ahí es donde ya le hacen las consultas. Tengo entendido que, al parecer, ha indicado que ha habido de por medio un dinero, ¿no? Pero bueno, eso ya está para investigar. Sí, nos han convocado nuevamente, han pedido nuevamente personal policial, nuevamente un equipo para que determine la identidad de las personas, cómo se ha venido haciendo, y para ver si se detectan nuevamente fraudes. Espero que este domingo ya no haya ninguna novedad y que todo se realice, pues, en todo caso, conforme a lo que debe realizarse. ¿Alguna sugerencia a la universidad para que puedan redoblar las medidas de seguridad para este examen? Ya la universidad, al margen de que ellos también están tomando sus medidas de precaución en cuanto a la identidad de las personas, lógicamente, y ya para este domingo se van a esmerar, ¿no?, con mayor razón, y la policía también está poniendo mayor cantidad de personal en el examen para poder ayudar a la universidad a detectar si es que hay alguna mafia que pueda tratar de cometer fraude. Esta menor de edad habría señalado a un trabajador de la universidad como aquella persona que le habría pasado las respuestas. A continuación, ese trabajador se pronuncia. Lastimosamente mismo que yo sé que de sorpresa está acá porque a la chica yo ni la conozco, no sé quién será, y lastimosamente ha tomado mi nombre y todas estas cosas acá, ¿no?, y eso yo recién, o sea, me he enterado ayer. Y, bueno, pues, vienen todas estas cosas que me vienen a certificar como si yo fuera la persona. A referencia estoy allí, yo no tengo participación en el examen de emisión ni trabajo allí y no sé de dónde viene esto de acá. Entonces, cuando trabaja en el examen de emisión, bueno, pues, nombran a todos de sus directivas, de los directores que trabajan, ellos llaman a los profesores, los seleccionan para que hagan la prueba, ellos se encierran. Y para esto de acá, a los trabajadores que ingresan allí, son seleccionados, simplemente son los personales de confianza de los que están gobernando de la universidad. Entonces, no sé a qué viene, que me venga al sindical como si yo hubiera participado a tener allí y menos, pues, hubiera tenido acceso para sacar de la prueba, ¿no? ¿Usted no tiene ni un acceso con representantes, de repente, de la emisión? No, para nada, para nada. O sea, yo no tengo ni acceso, ni contacto con ellos. ¿Conoce la comisión de emisión usted? Mire, yo en verdad tengo 38 años acá en la universidad y, bueno, no sé quién estará ahorita a cargo de la comisión. ¿Qué cree usted que esta señorita le haya indicado a usted? ¿Cómo que usted le ha vendido la respuesta al examen de emisión? Bueno, imagino, pues, que a todas estas cosas de acá que han querido indicar a alguien para poder tapar todas estas iguales que hay dentro de la universidad. Ahora, esto acá no es novedad, que a la comunidad huachana, a los huachanos, nos viene que cada, siempre en el examen de emisión hay este problema, ¿no? ¿Y qué tratan de hacer? Bueno, pues, tratan de hacerle echar la culpa a otra persona, cuando la pita medio se rompe, para después de hacerle echarle la culpa a alguien. Es mi persona, como lo voy a repetir, se han dirigido a mi persona. Yo ni tengo ni conocimiento porque yo no tengo ni acceso, no tengo ni acceso, ni trabajo allí y así como le digo, ¿no? No tengo acceso, no trabajo allí. Y entonces me ha causado rareza de todas estas cosas acá. Más aún, me indican a mí y todavía, este, creo, el día domingo, creo, mi hermana recién, o sea, me he comunicado ayer, que han ido, el patrullero con tres policías a buscarme en la casa de mi hermana. Porque la decisión era detenerlo a usted, ¿no? Sí, 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 eso, todas esas cositas, para hacer todo este tinglado de acá. Inclusivemente también ha llegado a la casa de mi primo. Un sinfín de cosas haciendo todo un laberinto. Y los policías que han llegado ni se han, me han dicho, identificados y todo eso. Como les digo, yo estoy acá, yo estoy dando la cara. Entonces, si hubiera hecho algo, yo no estaría acá, pues. Si bien es cierto que ayer no he podido ir a laborar porque, bueno, me he encontrado un poco de licuado de salud, y estoy acá, más aún. Y acá todos saben que... ¿No le han notificado, César? No, simplemente nada. A mí no me ha llegado ni una notificación. No tengo ni una notificación, absolutamente ni para nada. Pero bien suelto después, el reto sale a decir, pues, ¿no? Que ya tienen identificado al trabajador administrativo, de todas esas cosas acá, que no quieren nombrar para que no haya entropecimiento. Y que, o sea, como decimos que ayer, el trabajador se encuentra, no ha habido. O sea, que casualidad, que el día que yo le regreso, no he venido, sale esta cosa de acá. Y más aún. Ahora, recién me entero que, porque acá hay un... Que están sacando, que creo que la alumna, ha dado el examen, creo, acá en la Facultad de Agraria. ¿No? Y ahora, si yo estoy trabajando en la Facultad de Agraria, mire, qué coincidencia, ¿no? No todas esas cositas, ya me he pensado una reflexión a ver todas esas cosas que lo que están haciendo dentro de acá, ¿no? Y yo le emplazo al rector, como le digo, una vez más. Le emplazo, pues. Le emplazo una vez. Que salga así, que en el trabajador, de todo esto, quién ha sido, cómo ha sido. Eso es aquí. Y que me traiga a la chica. Que me traiga a la chica y me dé mi cara si yo he sido o no he sido. Y acá le emplazo. La reto que me diga acá. Y todas estas cosas de acá no se van a quedar así. Como vuelvo a repetir, ya mis abogados están trabajando en estas cosas de acá y que haya quien caiga, acá se le digan sus respectivas denuncias, como debe ser. Y con la finalidad de respetar los espacios turísticos y no privatizarlos, un grupo de ciudadanos realizarán las investigaciones para conocer quiénes se estarían construyendo en la playa Hornillos. Efectivamente. Estamos preocupados porque, bueno, en un pequeño descuido nos encontramos con que existe que una parte del paisaje de Hornillos, importante, porque es la zona de Poquerón. Y esta zona es la que justamente viene a ser, que está privatizada, ¿no? De hecho, si no vas a ser un consumidor de este restaurante, no vas a poder ingresar ni apreciar el hermoso mirador natural que existe sobre las cabeceras de los boquerones de Hornillos. Entonces, por eso estamos protestando. Estamos protestando porque somos huachanos, porque ese lugar es un lugar de nuestra historia personal. Los que somos huachanos y hemos salido de esta tierra, cuando regresamos con invitados, los llevamos a esos lugares naturales, porque allí está nuestra identidad, nuestro orgullo de ser huachanos. Porque somos personas de costas y nos criamos ahí. Todos hemos veraneado. Yo los primeros 22 años de mi vida he estado yendo continuamente. Por eso, eso me marca para toda la vida y los marca a todos los huachanos. Todos nos sentimos con sentido de propiedad porque las playas son un bien común. Y no es solamente el mar y la arena, es todo el paisaje. Y por eso estamos protestando, sea de quien sea esa propiedad. Porque no ha sido elaborada con criterios serios. Porque en ese lugar sabemos que por legalidad, por legalidad que establece la Marina y esos estudios referidos a tal, dicen que no se puede construir en este sitio. A menos que tú tuvieras una playa privada, que la has comprado y negociado en otros términos. Entonces ahí construyes en acantilados y haces lo que es esto. ¿Qué es lo que se está planteando? Lo que estamos planteando es, uno, revisar cómo se ha dado toda esta situación. Hay que investigar. Queremos saber qué es. Si yo estoy defendiendo como huachano mi lugar de origen, mi sitio de origen, mi lugar sagrado, mi santuario natural, ¿qué nos dirá, pues, el capitán del puerto? Algo tendrá que decir que lo diga. Entonces vamos a pedir opiniones al capitán del puerto sobre esa área que es de su competencia. Y también vamos a hacer una solicitud a la municipalidad. Para eso ayer en el grupo teníamos dos abogados que nos han aportado ideas. Alfredo González se ha dispuesto para apoyar en este tema de tal forma de que vamos a pedir en función a la ley de transparencia el acta de acuerdo cuando se autoriza la construcción de este lugar. Preliminamente se conoce justamente que hay documentos que avalan la construcción. Todo es legal. Cuando estuve ayer y ahí, todo es legal. Me dijo el señor y se lo creo. Yo no tengo por qué, y se lo creo. La decisión está mal hecha sobre la municipalidad. La municipalidad tiene ahí la responsabilidad. Las formas como se procedió están mal. La zonificación. O sea, no puedes zonificar. Tienes cuando hay una playa. Y bien, no se olvide que todo nuestro contenido está disponible a través de nuestras redes sociales, en Facebook, buscándonos como Producciones T. Volvemos después de este espacio. Tienes cuando hay un poco de espacio. Porque tú lo esperabas. Ahora renovados. Cultura, turismo, tradición, arte y mucho más, solo en Rec. Acompáñanos todos los sábados a la una de la tarde. Reporteros en la ciudad. En TED. Televisión en digital. La información deportiva que tú necesitas. Y con el estilo que nos caracteriza. Ahora. Con más fuerza. Agenda deportiva. Lunes y viernes. Porte. Televisión en digital. Y por supuesto, la transmisión en vivo del partido de la fecha. Con el mejor despliegue técnico y profesional. En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus reos y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marboro, Forloco, Cartabio, Flor de Caña y Jagermeister. Encuéntranos en Prologación San Martín 578 Huacho. Prologación San Martín 578 Huacho. Toda la información generada en la región Lima Provincias, de manera ágil, oportuna y veraz, la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. Aquí, en DN Noticias. En TEP. Televisión en digital. Continuamos con más información a través de TEC Televisión en digital. A continuación, vamos a conocer el caso de una joven madre de familia en Guaura. Ella tiene cáncer a los huesos. Hoy nos encontramos en la urbanización San Martín, frente a la Loza La Paz, acá en el distrito de Guaura. Nos hemos apersonado hasta acá porque hay un caso social. Una joven madre de familia de 25 años, estamos hablando de Rocío, necesita el apoyo de todos, de todos sus amigos y todas las personas quienes se identifican con las necesidades y el dolor que pueden pasar muchas personas. Rocío, en estos momentos, nos está recibiendo en su domicilio, está acompañada por su madre, su abuela y otros familiares. Ella necesita el apoyo de todos y este sábado van a realizar una actividad, una chuletada, desde tempranas horas de la mañana. Pueden venir los amigos, las autoridades y quienes se identifiquen con lo que ella está pasando para que puedan colaborar y sumar un granito de arena más y así ella pueda recibir las quimioterapias que desde hace cuatro meses no las reciben por falta de dinero. Entonces, hacemos el llamado para que toda la población pueda venir, acercarse acá en su domicilio, frente a la Loza La Paz, la organización San Martín, aquí en el distrito de Guaura. Ella lo está esperando, su madre también y toda su familia se lo va a agradecer bastante. Tengo una enfermedad de atesorcoma, cáncer a los huesos, tumores y me duele mucho, ha avanzado mi enfermedad y toda la noche me duele, en el día y mayormente paro llorando cuando me da esos ataques, porque es doloroso. Ya, ahora, ¿cuánto tiempo tienes ya que se te ha detectado la enfermedad? Ya casi un año. Hace un año ya. Sí. ¿Y estás recibiendo tratamiento? Sí, lo estaba recibiendo en octubre, me mandaron para el INSE, en noviembre recibí dos quimios, pero después lo dejé porque como un poco que a veces los doctores no me daban esperanza de mi pierna en el delay. Fui en diciembre, el 24 que me iban a hospitalizar, le conté que había salido mal también, pero me dijeron que me van a poner 50% más fuerte, no me quisieron ayudar con bajo, y me dijeron que bien aguantaba, bien me quedaba, yo porque tengo mis dos hijos, uno de nueve, dos añitos, quise estar con ellos, por eso que no fui ya. Ahora, los doctores te han recomendado que tienes que recibir quimioterapia para que tengas una mejor calidad de vida. Sí, me han dicho que tengo que recibir quimio de por vida en el INE, pero yo me he hecho ver ahora acá en doctores de particular junto a dinero, y me han dicho que puede recibir quimio, y él me da una esperanza que por recibir quimio puede ser que me opere, pero yo quisiera que me ayuden también con otros doctores, así para que me vean mi pierna. ¿Tú has dejado de recibir las quimioterapias porque te falta dinero? Sí, yo he dejado. ¿Hace cuánto? Ya seis meses, ya estoy así echada en la cama, no, sin poder caminar, nada. Ya no, tú no puedes caminar. No. Y las quimioterapias hace cuatro meses que no las recibes. Sí. Ya, y es importante para ti poder recibir esas quimioterapias como tú me dices, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu familia? ¿El apoyo que necesitas por parte de los amigos y las personas que se identifiquen contigo? Por eso es que también estoy organizando una chuletada. ¿Cuándo estás? El 6, el 6 de abril de Orlando. ¿El sábado? Sí. Ya. Para mí, para que salga para algo, para mi medicina, porque también mi medicina me cuesta muy caro. Lo que estoy tomando para los dolores. Ya. ¿Qué tipo de medicina te estás tomando, por ejemplo? ¿Te recuerdas? No, ahí está el traumador también. Ya. Que después otro que es para la infección, para la fiebre, y a veces cuando no me aguanta eso, me duele muy fuerte, me ponen ampolla diariamente en la nalga, en el hombro. Ahora, tú tienes medicinas que tenías unos hijitos. Sí. ¿Ellos cómo están? ¿Están estudiando? ¿Cómo se encuentran ellos? Mi hijito, el de 9 años, está estudiando, pero mi hijito, el que va a cumplir 3 años, está estudiando porque no le he matriculado, porque no me alcanza el dinero. Ya lo sabe, para cualquier tipo de apoyo, a ella la pueden encontrar en la urbanización San Martín, muy cerca a la plazuela La Paz. A continuación, Rocío Trejo nos sigue comentando un poco más de las necesidades que ella tiene. Ya me he sacado este, me presté unos dineros, también hice un poquito de actividad para poderme sacar la resonancia que me costaba 950 en la pierna, y me he sacado que tengo este, por mientras se mantiene ahí nomás en la rodilla. Pero me están mandando también a sacarme análisis de mi cuerpo, de mi pelvis, pulmones, y mi corazón sí que me ha afectado. Pero se me cuesta también otro, casi mil soles ese, y no cuento con el dinero para sacarme particular aparte, porque en la posta de lo que es el CIS no hay eso, para sacar. ¿Y qué es lo que más anhelas? Yo, este, sanarme para estar con mis hijos. ¿Es lo que más sueñas, es lo que más quieres? Porque mis hijos también sufren. ¿Ellos saben de lo que quieres? Sí. ¿Tú lloras, no me digas, no te olvides? Él de 9 años. Ya. A veces me mira cuando me agarra mi dolor y me abraza y me dice que no me pase nada, no quiere que me vaya de un sitio, él quiere atenderme, es imposible, le voy a echar en cama, pero que esté con él, me dice. ¿Y por eso sacas fuerzas de donde no tienes para poder? Sí. Sí, ¿no? A veces me aguanto. De llorar, pero cuando no está, él llora, porque yo no comparto lo mismo con mis hijos. Cuéntame, Alejandro, ¿qué quieres hacer? Bueno, vamos a buscar y vamos a unirnos a este llamado de ayuda, de apoyo que estás necesitando. Y sabemos que hay mucha gente que se va a identificar con lo que estás viviendo. Quisiera que me ayuden. Amén. Amén. No le deseo a nadie a lo que yo estoy pasando porque es doloroso. Y peor cuando tienes hijos pequeños que sufren al ver y que a veces entran en tu puerta, te miran si es que estás vivo o muerto, ¿no? Aparte, tiene dos añitos, que va a cumplir los tres, él parece ya un niño de cuatro que me cubre y no quiere dejarme sola. ¿Tú trabajabas? Sí, yo trabajaba para ayudar a mis hijos también. ¿En qué trabajabas? Vendía frutas y nomás caigo ahora ambulante. Ya. ¿Y por todo eso dejaste de ir? Sí, yo no trabajo nada ya. Pero he echado en cama, nomás. ¿Familia, tu mamá, son los únicos que te apoyan o quiénes más? Mi mamá nomás es la que me hace para allá, para otro lado me lleva y mi abuela que viene a quedarse con mis hijos. Ellos nomás son los que tengo un apoyo. Entonces, reiteranos, este sábado va a haber una actividad. Sí, el 6 de abril voy a estar organizando chuletada. ¿A partir de qué hora van a ser? Desde temprano nomás, ellos van a estar friendo desde temprano, así que para su desayuno, almuerzo, que me vengan a colaborar. Y agradecida estoy que me vengan a colaborar. ¿Dando una dirección para que la gente venga también? Urbanización San Martín, calle Los Pinos, Manzana, Chelote 9, Frente de la Loza, La Paz. San Martín, calle Los Pinos, Manzana, Chelote 9, Frente de la Loza, La Paz, 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 La Paz. Me llevaba acá por Francisco Rosas, pensando que los tendones, nada, más, más, después último ya, le llevé al doctor Amado, de la regional. Me pasaron por el signo, madrugué, saqué el turno y el doctor me mandó a sacar una razonancia. Le saqué, junté el dinero, le saqué y me salió que tenía cáncer, un tumor maligno, la estesorcoma, se le llama. Y entonces de ahí nomás me dio paso para la clínica, para Lima, para el INSE. Y en el INSE hicimos cola, todos, no nos trataron muy bien. Y al último ya tanto, luchar así solo con mi hija, para allá, para acá. Entonces en eso ya, no sé, sacamos, esperamos, porque te dan cita cada 15, cada 15 días, 20 días las citas para medicina, para entrar, así para tratamiento. No entra rápido y difícil es. En alguna oportunidad en Lima le robaron y usted, por protegerla a ella, dejó que los delincuentes se llevaran toda la plata. Sí, se llevaron toda la actividad que hicimos ahora último el jueves que hemos viajado, porque juntamos para la razonancia. Y ya pues como sea, finalmente ya gracias a las personas allá en Lima, no nos conocían, pero al ver que estaba así mi hija, nos entendieron la mano. Y ya pues pudimos regresar para acá. Y ya entonces ahí, cuando hizo, ella ha hecho dos quimios ya, dos quimios hizo y salió, entró a las 6 de la mañana, salió a las 12, a las 9 de la noche casi, son 12 horas de quimio que tenía que hacer, fuerte. Entonces cuando hizo los dos quimios para la tercera ya, el doctor le dijo, yo le pregunté, doctor, ¿cómo sale la biopsia? Quiero saber su caso de mi hija, pues no, no soy su mamá. No, me dijo que todo está acá, que no, no tenía ni paciencia para que me explique. Entonces yo le digo, yo le digo, doctor, ¿qué dos semanas tiene que quedarse hospitalizada acá? Me dijo, porque va a ser el triple. Entonces yo le digo, si no, que me firme un papel, un papel que me firme, si no, para que le saque según la tabú. Entonces mi hija, y también no sé si el doctor será ignorante, porque no, me dijo a mí sola, me dijo delante de mi hija. Entonces mi hija me dijo, mamá, déjame llorando así como un perrito así, ahí arrinconado, me dijo, déjame todos acá, ah, de tú sola. Ya déjame que me mate, y dice que es tu conciencia, ya mamá, pues yo quiero estar al lado de mis dos hijos, mi lia y mi víctor Manuel. Deja a mi mamá, entonces yo le dije, le abracé fuerte, porque yo sé que como es esa enfermedad, no está viendo mi conciencia, viendo mi miedo. Y ahí yo le abracé, le traje cuatro meses, que ya no va su química, y ahora ha crecido más. Y encima producto de eso, también su pareja se separó de ella, le dejó y entró así como, entró así como un depresión, le quiso dar como así, volverse loca. Poco a poco hemos luchado las dos, y gracias a su medicina que ha tomado, está así normal ya, más o menos. Pero siempre toma agüita de azar, agua de valeriana, eso le doy. Y aparte de las vitaminas, ¿necesita un régimen alimenticio? Sí, alimenticio también, a veces no hay, a veces para comprar, a veces yo como no trabajo, yo a veces quisiera salir a trabajar, pero no puedo con quien dejar, no puedo, a veces ya son seis meses que no se puede parar. Acá nomás le traigo, se va sin orina, le llevo así para acá. Más pena, yo le digo a mi hijo, más pena son por mis nietos, más por mi lia, que tiene dos años y medio. Él viene, le abraza, fue por el jueves, le llevaba a Lima, y ahí nomás la noche ha venido, le ha abrazado, y ella también ha llorado, diciendo, mamá, no te vayas, no quiero que tú te mueras, mamita. Le dice, le abraza, se echa a su lado, como ya sabe, no bebe. Desde aquí hacemos el llamado a toda la población para que puedan ayudar a Rocío, ella la pueden encontrar en Urbanización San Martín, en la plazuela La Paz, exactamente en Guaura. Ayudemos para que esta joven pueda recibir un tratamiento y mejorar su calidad de vida. En otras informaciones, para el día de mañana a las 5 de la tarde, la CGTP viene convocando a una marcha en protesta por algunas decisiones del gobierno central. Bueno, el día 3 de abril está programado la marcha nacional, convocado por el acuerdo de la última Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP, porque rechazamos una serie de acciones de gobierno, entre ellos la dación de este decreto supremo 345, que el 31 de diciembre, entre gallos y media noche fue promulgado por el presidente de la República, cuando esta norma, que es una norma laboral, que lesiona los derechos laborales, debería haber pasado por el Consejo Nacional de Trabajo, y también con la opinión, el visto bueno, o por lo menos una opinión favorable del Ministerio de Trabajo, pero ninguna de eso se vio. Muy por el contrario, esta es una propuesta de la CONFIEP, que lo ha hecho suya el Ministerio de Economía y Finanzas, y al mismo tiempo ha promulgado, ¿no? Con la situación de la competitividad, productividad, de la que CGTP está de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo que el país sea competitivo, que haya productividad, pero no rebajando los derechos laborales. En ese sentido, creemos que eso se debe de haber discutido, pero eso no se ha hecho, por lo tanto nosotros nos suponemos. Ahora, también esa marcha se va a aprovechar para protestar por algunos temas coyunturales locales ya también acá. Efectivamente. Entre ellos está la inmediata construcción del Hospital Regional y del Hospital de Salud, y ver la situación de la universidad, pues, porque no se ha hecho carrión. Con el tema del último examen, ¿no? El último examen es una prueba de que sí existe una mafia al interior de la universidad, porque que una postulante tenga las claves del examen, eso no ha salido por arte de magia, es una acción que ha salido desde adentro, de los que han hecho el examen, los que han digitado, o qué sé yo, pero desde adentro, ¿no? Entonces, indudablemente debe existir, o ha existido desde siempre, estas acciones. Ahora estás indicando a una persona que aparentemente tiene alguna relación laboral en la universidad. Bueno, caiga quien caiga, sea quien sea, debe ser sancionado, debe ser investigado y sancionado si son culpables, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros solicitamos. Entendemos que, como vuelvo a reiterar, debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, ¿no? La convocatoria para la marcha, ¿a qué hora y en qué punto se va a realizar? La marcha del día de mañana es a las 5 de la tarde del óvalo de Huacho. Están convocados todas las personas, lo convoca la CGTP y un conjunto de organizaciones juveniles, sociales, y pueden participar cualquier ciudadano de aquí. Ahora, ¿cuál es el recorrido? Bueno, la marcha comienza en Lóvalo, por todo Tupacamar, 28 de julio, y terminamos en Plaza 2 de mayo. Y bien, nos reencontramos como siempre en las redes sociales. Nuestro contenido audiovisual está disponible a través de nuestro Facebook como Producciones Tech. Volvemos. Porque tú lo esperabas, ahora renovados. Cultura, turismo, tradición, arte y mucho más, solo en Rec. Acompáñanos todos los sábados a la 1 de la tarde. Reporteros en la Ciudad, en TED, Televisión en Digital. La información deportiva que tú necesitas. Y con el estilo que nos caracteriza. Ahora. Con más fuerza. Agenda Deportiva. Lunes y viernes. Por TEC. Televisión en Digital. Y por supuesto, la transmisión en vivo del partido de la fecha. Con el mejor despliegue técnico y profesional. En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus reos y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marboros, Forloco, Cartabio, Flor de Caña y Jagermeister. Encuéntranos en Prologación San Martín, 578, Huacho. Toda la información generada en la región Lima Provincias, de manera ágil, oportuna y veraz, la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en DN Noticias. En TED, Televisión en Digital. Estamos de regreso con más información y la familia Churrango Samanamut fueron los afectados por un terrible incendio al momento de explotar un balón de gas en su vivienda. Todo eso en el sector de Cruz Blanca. Ellos siguen esperando el apoyo de las autoridades, pero también vienen recibiendo el apoyo de algunas personas y amigos. Lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos es ingresar a la casa de la familia Churrango Samanamut. Recordarán que el último viernes hubo un incendio de grandes proporciones que redujo cenizas en domicilio de la familia. Hoy día hemos vuelto para visitar y ya han recogido todos los escombros. Sí, sí, el día viernes mismo. Pero todavía la ayuda que ellos necesitan no llega, motivo por el cual hemos venido, porque es necesaria que esta familia, que lo ha perdido todo, tenga el apoyo por parte de las autoridades. Señora, bueno, desde el día viernes que sucedió el incendio y han perdido todo, ¿todavía siguen esperando el apoyo, la ayuda? Sí, 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 siguen esperando el apoyo, pero ahorita hasta nada. Normalmente los vecinos acá nos apoyan con los víveres y nada más, eso nomás. ¿Qué es lo que necesitan, por ejemplo? Yo necesito camas, necesito una carpita porque estoy incómoda durmiendo ahí con mi hermana en su cuartito, como usted ha visto, un cuartito ahí. Ahí estoy durmiendo con ella en su cuartito y lo que pido yo es cama y una carpita para poder cubrirme. ¿No ha recibido solo una carretilla? No, esas carretillas son de unos trabajadores que estuvieron votando, han dejado su carretilla ahí. ¿Desde el día viernes entonces no ha venido nadie? Desde el día viernes no ha venido nadie. ¿Qué tenía, por ejemplo, acá en esta parte? Acá eran los cuartos de mis nietas, yo vivía con mis nietecitas. Aquí eran sus cuartos. Sus cuartos, sus roperos, toditos. Acá tenía mi cocina, mi balón de gas. ¿Su cocina era acá? Sí, mi lavadero y allá mi baño. ¿Qué todo? Todito el baño también se ha destruido, todito. ¿Todito se perdió? Todito el lavadero, todos los roperos. Acá yo tenía mi cuarto con mi esposo y los roperos, todo, todito, todito se quemó. Ahora, ¿las niñas se quedaron con solamente la ropa que tenían? Con la ropa de física nomás y hasta ahorita no van al colegio. ¿No han ido al colegio? No, van al colegio porque no tienen uniformes, no tienen zapatos, cuadernos, nada, nada. Ya. Todito se ha destruido. Todito se quemó, todos sus útiles, todo. Y esta pieza también que está al costo también se ha perdido. Acá estaba viviendo mi nieto con su esposo y su hijito. También. Todo lo ha perdido, ¿verdad? Todo lo ha perdido. Justamente aquí también. Tenía sus cositas, su instrumento que él hacía, sus eventos, sus pianos, sus micrófonos, todos. Todito también ha perdido. ¿Solamente ha quedado ese...? Solamente ha quedado, así como usted lo ve. ¿Ese mueble no ha quedado? Solamente eso ha quedado, porque hasta acá no me ha avanzado. Ya. El techo todo, se prendió todo. Bueno, entonces, hay que reiterar el llamado, el apoyo a las autoridades. Claro, yo necesito el apoyo, las autoridades, que me ayuden, que me apoyen, porque no tengo todo en el aire. No tengo nada. Ya. ¿Se reitera cuántos son? Eran dos familias finalmente las que... Sí, sí, pero mi nieto menos mal que ya no vivía aquí. Ya. Ya se había ido. Pero de todas maneras, era un ambiente que se utilizaba. Claro, aquí vivía mi nieto, pues, sí. Bueno, ¿qué es lo que necesitan? ¿Las carpas? Las carpas y cama, pues. Carpas y cama. Sobre todo. Ya. Y una cocinita, porque no tengo donde cocinar tampoco. Tengo que estar mi hermana cocinando su cocinita ahí, de cualquier manera. Bueno, entonces, vamos a ver, pues, cuál es la respuesta por parte de las autoridades y que se han escuchado, ¿no?, el pedido de apoyo, justamente, de esta familia que lo perdió todo en el incendio del día viernes, aquí en el sector de Cruz Blanca. Como ustedes verán, los escombros ya han sido retirados, pero sin embargo, una de las integrantes de las familias nos está manifestando que necesitan el apoyo para ellos, ¿no? Y sobre todo para las niñas, porque nos manifiestan que las niñas se han quedado con el buzo que tenían y que no están yendo a recoger, perdón, yendo a recibir sus clases en el Luis Fabio Chamar jurado. Así estamos colaborando con la señora a ver qué más ha pasado esta tragedia, que no se esperaba. Bueno, y los voluntarios, compañeros de trabajo, todos nosotros, nos hemos solidarizado con la señora y estamos apoyándole con lo poco que tenemos. Es una chanchita, digamos, que han hecho ahí entre todos. Hemos hecho una pequeña colaboración entre todos y compartiendo esta ayuda a la señora. Bueno, hay que hacer el llamado porque todavía necesitan muchas cosas más, solamente han retirado los escombros. Sí, tenemos conocimiento que también la municipalidad, la región estuvieron presentes acá, brindaron, dijeron que iban a ir a apoyar, pero hasta ahora vemos que no se acercan para nada a colaborar con la señora. ¿Qué es lo que han traído en este momento? Hemos traído unos pequeños víveres, ropita para los niños y un pequeño mesita con su silla para que puedan tener en casa. ¿Dónde sentarse y de repente...? Ah, así es. ¿Dónde sentarse y puedan tener este... de gustar sus alimentos? Importante apoyo que vienen realizando las empresas privadas. En horas de la tarde también, integrantes de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan realizaron una importante donación a esta familia. Mientras tanto, un integrante de la Oficina de Defensa Civil dio a conocer por qué la comuna provincial aún no viene realizando ningún apoyo a esta familia. Fui una persona, inmediatamente supimos ese incendio, fuimos a ver y evaluar conjuntamente, ¿no? Para poder, este, ver y canalizar la ayuda humanitaria de esta señora, que alrededor de todo. ¿No? Se coordinó con la Municipalidad de Guadalmán, al cual corresponde hacer lo que se le da. La evaluación de daños para, inmediatamente, si ellos no deriven, nosotros poder coordinar con el gobierno regional para la ayuda humanitaria. Pero acá también muchas veces se tienen que tomar muchos criterios, ¿no? En caso de que la ayuda humanitaria tiene que ser inmediatamente, no puede pasar mucho tiempo, listo. Se puede dar la ayuda y después canalizar los que son los documentos, ¿no? Que es muy, muy importante. Carlos, este hecho ocurrió el día viernes, 11 de la mañana. Hoy, martes, hasta el momento no leía ni una sola ayuda a la señora. Sí, justamente, como le digo, eso me preocupa bastante también, nosotros como provincial, vamos a tratar de canalizar y ver cómo se puede hacer lo posible que le presten la ayuda humanitaria y que la UAMAC después derive los documentos. Vamos a coordinar con el gobierno regional de Lima para que inmediatamente se preste la ayuda. Porque se puede hacer, se puede hacer, como le digo, y luego, este, regular con los documentos pertinentes para poder, este, salvar la vida humanitaria. Porque una emergencia es las primeras 24 horas, ya no es, ya no es después de 3, 4 días, ya no es una emergencia. Porque ya pasó, ya la señora, depende, ya se recuperó también, entonces ya no es una emergencia, ¿no? ¿Por qué la municipalidad provincial no le ha llevado la ayuda necesaria? Bien, normalmente no contamos con los medios que todavía está en proceso, está en proceso de la implementación del almacén. Está en todo un proceso y, como le digo, para implementar un almacén no es de la noche a la mañana, tiene que implementarse, tiene que verlo y tiene que tener un proceso para comprar los artículos, ¿no? Porque no se puede comprar con compra directa, es cantidad. Entonces, este, está todo, todo un proceso. Que Dios quiera que el próximo mes ya esté a todo este, este, este almacén totalmente implementado. Entonces, tenemos que tener la buena labor del gobierno regional para poder, este, inmediatamente, eh, darle esta ayuda. Que ellos deberían directamente, directamente, pueden hacerlo, ¿no? Como le digo, pueden hacerlo y luego se lo le dice a lo que se llama documento. La capacidad de respuesta, entonces, mira, si con un incendio está sucediendo esto, imagínense una tragedia o algo mayor, o sea, nos quedamos de brazos cruzados todos. Ese es el problema, ¿no? Como el gobierno regional es la importante, la entidad importante que le va a abastecer la ayuda inmediata a las diferentes municipalidades, ¿no? Bueno, de repente, como le digo, ¿no? Están, ellos están haciendo lo que es, este, el procedimiento correspondiente conforme a norma ley, pero se puede obviar algunas cosas. Pero se puede obviar algunas cosas. Sí, se puede obviar algunas cosas, como le digo. ¿Tanto se demora para hacer una ficha de DAN? ¿Tanto demora? No, no es necesario, sino que también hay ahorita, como le digo, dentro de lo que es la ficha de DAN, que es un mecanismo a través del Internet. ¿Cuál es el problema que está habiendo ahorita? Que ya también hemos visto, si hayan mandado a hacer un documento al INDECI, ¿listo? ¿Qué pasa? Que el aula virtual, que es el SINPAC, donde se registra la... ¿La ficha de DAN? Claro, donde se registra la ficha de DAN, ¿qué está pasando? Está, este, está muy lento y a veces se cuelga. Entonces, ya es cuestión de INDECI mismo de Lima que ha creado ese mecanismo. Estamos tratando de que al menos, pues, se tienda solamente con el DAN y después también ya se puede regresar a través del SINPAC. Porque si vamos a esperar llenar la ficha de DAN y no podemos registrarlo en el SINPAC, va a pasar mucho más tiempo. ¿Qué municipalidad ha tenido que hacer esta ficha de DAN? La de Hualmay, que se le corresponde al distrito de Hualmay. ¿Cuánto se demora para hacer esta ficha? Bueno, 10, más o menos, casi un promedio de media hora, 45 minutos. Media hora, estamos cerca de cuatro días ya y no se ha elaborado esta ficha, ¿eh? Exactamente, ¿no? Entonces, como le digo, la municipalidad digital, perdón, de Hualmay es la correspondiente que tiene que hacer esta ficha de DAN para poder prestarle ayuda inmediata. Y el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Como al respecto, muchas actividades se han hecho en toda nuestra provincia. Una de estas ha sido a cargo del Centro de Educación Básica Especial San Francisco de Asís. Bien, nosotros nos encontramos ahora en el Distrito Histórico de Guaura. El día de hoy, 2 de abril, se celebra el Día Mundial de la Concientización por el Autismo, motivo por el cual se viene realizando una pequeña caminata aquí por algunas calles del Distrito Histórico de Guaura. Buscando justamente que la población se intere a este día, a esta celebración. Como vemos, los niños están llevando algunas pancartas. Por ejemplo, dicen, no eres diferente, eres auténtico. Entonces, esto es parte de lo que se viene realizando justamente en el Distrito, conmemorando esta fecha. Bueno, los integrantes del CEDE San Francisco de Asís, de acá del Distrito de Guaura, son los que están realizando esta marcha. Queremos invitar que están acompañadas las madres, que están acompañadas también las mismas docentes, aquí en el Distrito. Que nos están... El Día Mundial de la Concientización por el Autismo No serán más indiferente, nuestra sociedad tiene que cambiar, y que cambie empezando por nosotros. Así estamos ya llevando a nuestro CEDE, a votar así cansado, pero sabemos que vale la pena. El Día Mundial de la Concientización por el Autismo Sí, para nosotros hoy día es un día muy significativo. Estamos celebrando, como cada año, el 2 de abril, el Día de las Personas con Autismo. Y hoy día aprovechamos de hacer esta hermosa caminata con la finalidad de seguir sensibilizando y concientizando a toda la comunidad guaurina. Y es así que hemos salido tomando calles con el acompañamiento de los padres de familia y nuestros queridos niños, y los docentes también que elaboramos en esta institución. ¿Para qué significa este día? Este día para nosotros es ir rompiendo juntos las barreras por las personas de autismo. Y es así que tenemos un programa muy variado, que ha iniciado en nuestra institución el día de ayer, con la elaboración de paneles, murales, con diferentes lemas. Y hoy día estamos haciendo la caminata con el apoyo de todo el personal que elabora en la comunidad, y de 12 a 1 tenemos también la charla de orientación a nuestros padres de familia. En la tarde, a las 5 de la tarde, nos concentramos en la plazuela Víctor Raúl para también participar masivamente en la caminata organizada por la UGEL y la ADREL que inicia a las 5 de la tarde. ¿Todavía en estos tiempos se siente la brecha que separa a estos niños de la sociedad? Sí. Es por eso nuestra perseverancia, que día a día nosotros buscamos de que los derechos de nuestros niños no sean vulnerables, porque ellos desde que nacen son personas, y por lo tanto todos deben de tener el derecho de la igualdad, de la equidad y de alcanzar y vivir en una sociedad inclusiva. Ahora, el color azul con el cual han salido hoy día también dice mucho, identifica justamente este día. Así, es para dar realce. Hoy día vamos a salir por eso con diferentes distintivos, por instituciones. A nosotros nos van a acompañar la mayoría de instituciones educativas inclusivas de la zona que atendemos a través del equipo SANE, así que vamos a estar masivamente acompañando en la caminata de hoy día, porque es nuestro deber. Y nosotros también nos vestimos de azul por esta fecha, tal vez eso no logre cambiar completamente el mundo, pero lo que sí podemos lograr es tratar de concienciar a todas las personas sobre esta fecha en especial. También cabe mencionar que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición. Lo que también queremos dar a conocer desde aquí es que es la igualdad de derechos para todas las personas con habilidades diferentes. Nosotros realizamos a continuación una breve pausa comercial, pero volvemos enseguida. Porque tú lo esperabas, ahora renovados. Cultura, turismo, tradición, arte y mucho más, solo en REC. Acompáñanos todos los sábados a la una de la tarde. Reporteros en la ciudad, en TED, televisión en digital. La información deportiva que tú necesitas. Y con el estilo que nos caracteriza. Ahora. Con más fuerza. Agenda deportiva. Lunes y viernes. Porte. Televisión en digital. Y por supuesto, la transmisión en vivo del partido de la fecha. Con el mejor despliegue técnico y profesional. En Candy Market y licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus reos y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marboro, Forloco, Cartabio, Flor de Caña y Jagermeister. Encuéntranos en Prologación San Martín 578, Huacho. Toda la información generada en la región Lima provincias de manera ágil, oportuna y veraz la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. Aquí, en DN Noticias. En TEP. Televisión en digital. Televisión en digital. Nosotros nos encontramos en el sector de Santos Chocanos, aquí en el distrito de Hualmay. Lo que vemos es que están quemando llantas. Y esto puede generar una emergencia mayor. Al lugar ya llegó los efectivos de serenazgo justamente para apagar esta quema toda vez que está prohibido. Y están buscando la manera de cómo poder apagar las lenguas de fuego, ¿no? Como ustedes verán acá en estos momentos. Son llantas que queman muchas veces los recicladores. En el lugar no se ha encontrado a nadie. Serenazgo ha llegado justamente. Y está buscando, como reiteramos, apagar lo que están quemando. Y acá estamos acompañados justamente de un funcionario de la municipalidad de Hualmay. Y que, bueno, al momento de identificar esta quema inescrupulosa de este tipo de materiales, se han acercado acá al lugar. Sí, efectivamente, al momento que nos trabamos a nuestra base, podemos percibir esta humadera negra que salía de este lugar. Y de inmediato, pues, nos hemos trabado y hemos visto que esta gente que se dedica a reciclaje, a sacar especialmente el alambre de las llantas, en este lugar abandonado, pues, ha ocasionado este tipo de quema de esta llanta, ocasionando lo que es una contaminación ambiental. Por ello que, en estos momentos, el personal de Serenazgo está tratando de apagar este fuego y también se ha hecho el conocimiento al servicio público para que vean una cisterna para que termine de apagar esta candela que se ha hecho en lo que es el consumo de la llanta, ¿no? Bueno, muy aparte de la contaminación ambiental, hay vecinos cerca que también se ven afectados por el humo, ¿no? Así es, ¿no? La humadera que está haciendo en este sector, menos mal que es despejado. Por eso es que nosotros tenemos todo un trabajo de 11 inmuebles que sirven como fumaderos y uno de ellos es este lugar. Estamos notificando a los propietarios para que puedan circular y esto no sea para este tipo de problemas que se ocasiona al medio ambiente y especialmente a los vecinos, ¿no? Que es quemar llantas y contaminando al medio ambiente. O sea, no se ha encontrado nadie en el lugar al momento de iniciarse el fuego, ¿no? No, no se ha encontrado. Han prendido y con la misma se han retirado. Solamente veíamos un vehículo lineal, una moto lineal, que divisó, que estábamos acá presentes y con la misma se retiró. Que cualquier tipo de quemas o violencias o, en este caso, el tema de la inseguridad ciudadana, estamos para servirlo en el teléfono 9246694513. Para de inmediato vamos a acudir al llamado de ellos. Bien, listo. Muchas gracias. Entonces, esta era la declaración, justamente, de uno de los funcionarios de la municipalidad de Hualmá. Y como vemos, ¿no? Los efectivos de serenazgo todavía continúan tratando de apagar este fuego. Están echando tierra, están echando agua también de este predio que, justamente, manifiestan que está abandonado y que sirve, justamente, muchas veces de fumadero. Y a los alrededores también hay bastantes residuos inflamables. Entonces, esto es lo que está sucediendo, justamente, en este momento, ¿no? Ya están reduciendo a cenizas todo el material, le están echando tierra, agua y así evitar, también, la contaminación ambiental en este sector del distrito de Hualmá. En otras informaciones, la comuna provincial realizará la instalación de redes de agua y alcantarillado en el sector de Acaray. Una visita de coordinación y reconocimiento de campo realizó el alcalde provincial licenciado Edi Jara Salazar al centro poblado de Acaray, en el distrito de Hualmá, donde la municipalidad provincial ejecutará la obra de instalación de redes de agua y alcantarillado. Bueno, primeramente, para contactarnos con los dirigentes de este sector de la población de Acaray, en mérito que el presente año está dentro de la priorización de obras, todo lo que corresponde a saneamiento, es decir, a la renovación, en unos casos como es el agua y el desagüe que carece justamente este sector, y para eso la visita con los dirigentes, con la población y con los técnicos de la municipalidad, para que de esa manera, pues, se vaya viendo los replanteos o los manejos antes de, para ver cómo se encuentra este proyecto para su ejecución, y por ende, pues, es dar a conocer también los procedimientos a mejorar y no tener dificultades en plena ejecución de la obra. Esta obra demandará una inversión de más de dos millones de soles y se ejecutará en dos etapas. La primera de ellas se iniciará en los próximos días y consiste en la instalación de las redes de alcantarillado con un monto superior al millón de soles. La segunda etapa se ejecutará el próximo año. En este mes de abril, aproximadamente antes del fin de mes, se debe estar dando por inicio ya a la obra, ejecución, por ello que ya en el transcurso de los días va a venir personal de la municipalidad ya a efectuar, pues, las coordinaciones correspondientes con los dirigentes de este sector, ¿no? El plazo de ejecución es 90 días calendarios, en la cual, este, se va a iniciar, pues, a partir de mayo, mayo, junio, julio, y esperemos, pues, para Fica Patria ya tener la inauguración de este proyecto, ¿no? Son más de 500 familias las que se beneficiarán con esta obra, que incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación de los canales de regadío, generando puestos de trabajo para los pobladores, como mano de obra calificada y no calificada. Sí, justamente va a tener una planta de tratamiento de aguas residuales, que es el mayor costo de la inversión, ¿no? A 300 o 400 metros sobre la parte baja, en la parte agrícola, donde ya la propiedad ha sido adquirida para su ejecución y, por lo tanto, está dentro de todos los cánones correspondientes para evitar justamente cualquier tipo de contaminación. La gente hace las necesidades en las calles, en el sequión que pasa ahí, en el sequión regadillo, ahí echaban sus vacinicas en las calles, en las esquinas necesidades hacen. Y bañan con agua sucia que viene del río, se quedó en un regadillo, ¿no?, para regar las plantas. O sea, no se han estado viviendo en medio de la contaminación. Sí, contaminación, han estado a tiempo, ¿eh? Los niños, los estudiantes acá, el colegio, todo. Siempre está contaminación. Hemos gestionado mucho tiempo, que no se ha podido conseguir. Que nos apoye, dejar listos, ¿eh? Todas las obras en Centro Poblado de Acaray. La familia de Acaray, todos los usuarios agradecerán, ¿no?, el aporte que van a hacer o la decisión que toman para terminar la obra. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olvide que siempre nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, buscándonos como Producciones Tech y como Digital Noticias. Muy buenas noches, permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!